Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Hablemos de la Sinaricina Es un medicamento de tipo antihistamínico, vasodilatador periférico, fármaco bloqueador del canal del calcio ¿Para qué sirve? Este fármaco se usa en la prevención del mareo cinético, náuseas, vómitos y mareos por el movimiento Síntomas de la cinetosis, que aparecen cuando la persona está en movimiento, ya sea en barco, auto o avión Para tratar la náusea y el vómito debido a quimioterapia Trastornos del equilibrio, vértigos de origen central y tinnitus Y en la enfermedad de Menier En el tratamiento del vértigo cerebrovascular, acúferos, dolores de cabeza tipo migraña, jaqueca, profilaxis de cefaleas vasculares La Sinaricina permite una mejor irrigación de la sangre, ya que disminuye la viscosidad de la misma y eleva la deformidad eritrocitaria Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Este medicamento puede provocar trastornos gastrointestinales No es aconsejable tomarla por mucho tiempo, sin la supervisión médica Díganle a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si tiene glaucoma e hipertrofia postática Si aparecen síntomas extra piramidales Este medicamento puede causar somnolencia y visión borrosa Evite conducir y operar maquinaria Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regalarnos un me gusta